Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hace un montón de tiempo que no me he pasado por aquí y me ponía frente a la cámara a grabaros porque de normal pues cuando me suelo poner a grabar ese día grabo varios vídeos para tener para las siguientes semanas y la semana pasada tampoco subí ningún vídeo porque vinieron mis primos, mis tíos y tal y la verdad que me lo tomé un poco de relax porque sabéis que, bueno, los que me sigáis por el canal de vlogs que tengo otro canal de vídeos así más informales que os lo dejo por aquí arriba pues os conté hace poco que, bueno, pues que había estado pasando una época un poco estresante ansiedad, etcétera entonces, bueno, me lo estoy tomando con un poco más de calma me he dado unos cuantos findes también de relax sin grabar vlogs y nada, la verdad que lo necesitaba un montón pero tenía un montón de ganas de volver a grabaros y de, bueno, luego pues leer vuestros comentarios que me encanta hablar con vosotros así que ya estoy por aquí hoy os traigo un vídeo donde os voy a compartir mis imprescindibles, mis favoritos de verano pues para el tema de cuidar el pelo la piel del rostro, del cuerpo pues cuáles son mis productos favoritos por si os sirven y no los conocíais que sé que os gustan mucho los vídeos de favoritos y bueno, os dejo por aquí abajo mi Instagram por si no me seguís por allí donde cuelgo fotos de mis looks estoy bastante activa por allí por stories os voy contando, pues eso, mi día a día todos los follones que me van pasando y nada, como veis en el fondo ha cambiado un poco porque he hecho por fin el cambio de armario hoy me he puesto a cambiar el armario de la ropa y los zapatos así que ya estoy en modo verano y eso se notará en mi cara brillante que lo vais a ir viendo como va en aumento durante el vídeo porque estoy sudando ahora mismo la gota gorda porque en esta habitación no hay aire acondicionado no tengo ventilador estoy con los dos focos aquí cara a mí dando bien bien del calor y estamos en plena hora de calor a 40 grados así que voy a ir lo más rápido posible porque creo que me derrito lentamente así que nada, que no me enrollo más y vamos a empezar bueno, me he dividido los productos un poco pues por cabello protectores solares productos del cuerpo after suns y todo eso entonces voy a empezar por el cabello que es lo que más tengo porque la verdad que yo tengo el pelo muy seco y aunque tengo dermatitis seborreica obviamente pues cuando estoy con el brote sí que tengo más un poco el couro cabildo más graso o se me forman algunas placas de normal yo el pelo lo tengo bastante seco entonces tengo que utilizar mucha mascarilla muchos aceites serums, sprays nutritivos o sea la verdad que cuido bastante el pelo desde hace unos años para acá y lo he notado muchísimo el no tener que ir con tanta frecuencia a la peluquería a cortármelo porque se me abrían muchísimo las puntas y ahora la verdad que me dura muchísimo más tiempo sano entonces os voy a contar cuáles son los productos que más me gustan y que mejor me funcionan a mí para cuidar, proteger el pelo y sobre todo en verano que ya sabéis que con la sal del mar el cloro de la piscina el viento el calor excesivo que hay pues se hidrata muchísimo y hay que protegerlo lo máximo posible y sobre todo también para evitar que se queme porque por el sol lo típico que decimos ay se me ha aclarado el pelo si queda muy californiano y muy bonito todo lo que queráis pero realmente estamos quemando el pelo o sea es un signo de que el pelo se está quemando y no deberíamos de dejarlo y tenemos que pues eso protegerlo así que nada os voy a contar primero que productos utilizo cuando estoy exponiéndome al sol o sea que tipo de protectores capilares utilizo mascarillas, etc. a mi me gusta mucho mientras que estoy tomando el sol tanto en la playa como en la piscina ponerme una mascarilla de medios a puntas y hacerme un moño y dejármelo todo el tiempo que esté tomando el sol o esté en la playa o en la piscina cada vez que me baño en la playa o que me baño en la piscina luego me la vuelvo a reaplicar y siempre lo tengo puesto en el pelo para hidratarlo, mantenerlo protegido y sobre todo utilizo una mascarilla que quede filtro ultravioleta porque así lo que hago también es protegerlo de no solamente de la deshidratación de la sal y del cloro sino también del sol para que no se me queme y no se me sequen las puntas entonces estoy utilizando esta mascarilla que me gusta un montón que lleva filtro ultravioleta y además es súper nutritiva es para cabello seco y dañado y lleva quinoa y lleva un aceite muy rico en ácidos grasos omega 3 y 6 entonces me está yendo genial ya sabéis que esta línea os la enseñé creo que llevo en la bolsa del gimnasio o en mi rutina capilar no recuerdo cuál de los dos vídeos pero os enseñé que estaba utilizando un shampoo de esta línea de Vichy es de farmacia y bueno probé la mascarilla cuando vi que tenía filtro ultravioleta dije esta es perfecta para mi en verano y la estoy utilizando la verdad que me gusta un montón los ingredientes son 100% naturales no lleva siliconas no lleva parabenos entonces es un poco como más natural también para el pelo y me gusta un montón como huele o sea huele increíble huele súper bien súper bien bueno veis ya llevo casi la mitad del bote y eso deja el pelo genial porque lo que os contaba cuando os hablaba de esta línea que siempre me ven bueno al final las siliconas están bien no son malas y están aprobadas igual que los parabenos o sea es un conservante no hay que temerles y toda esta quimiofobia que hay hoy en día de todo lo químico fuera o sea somos químicos o sea somos química nuestro cuerpo es química y no es malo el que sea químico pero bueno sí que normalmente los productos que no eran silicona te dejan el pelo un poco más como áspero tirante y este te deja el pelo genial entonces eso es lo que hago me lo pongo de medias a puntas todo el rato que esté tomando el sol y lo combino con un spray de protección solar vale que me lo compro de peluquería o sea de sí de marca de peluquería profesional entonces los que suelo utilizar son estos vale estos dos son los que llevo utilizándolo ya como un par de veranos y repito entonces ahora tengo este que me lo estoy acabando que es de L'Oreal Profesional vale que es de la línea solar sublime exolideseo que es pues eso un spray de protección solar que lleva filtro y huele a melocotón o sea huele increíble es que es una pasada este spray es una pasada no sé ya qué bote es esto ya porque ya me he comprado como varios pero me encanta me lo compro en Primor y vale 9 euros así que está genial para ser de producto de peluquería y luego otro que también este lo tengo sin empezar que me lo he comprado para utilizar después de este por probar porque la verdad que es Vasco de la línea profesional de peluquería también me gusta mucho y de hecho hay un spray también de protector solar que es dorado que tiene como partículas doradas que huele genial también y va muy bien que lo probé creo que hace dos veranos y este año me he cogido este que es Sun Protect que es un spray protector del sol que además lleva aceite de monoi que ya sabéis que me chifla el aceite de monoi y por eso me lo cogí para cabellos sensibilizados y expuestos al sol y este también me lo he comprado en Primor y cuesta 6 euros o sea que está genial de precio es que de verdad a veces pensamos que los productos de peluquería son súper caros y a ver hay de todo pero que te los encuentras súper bien de precio y vamos a mí el utilizar un spray protector solar lo he notado muchísimo entonces yo lo que hago es eso me pongo la mascarilla y luego ya me pulverizo el spray y me lo voy reaplicando durante el día cuando esté en la playa o en la piscina y luego ya eso lo hago durante la exposición solar y después de la exposición solar cuando voy a casa me ducho me lavo el pelo etc los productos que utilizo son estos hay que cuidar también el shampoo que utilizamos el acondicionador a las mascarillas que utilizamos hay que nutrirlo no solamente mientras que los exponemos al sol sino también después de exponernos al sol entonces ¿qué shampoo utilizo? este que huele genial lleva agua de coco y aloe vera de Garnier vale igual es de la línea de Original Remedies y sin silicona sin parabenos es hidratante y bueno eso la verdad que huele increíble estoy utilizando el acondicionador también de la misma línea que es el que llevo en la bolsa del gimnasio pues lo enseñé por stories y ya no sabéis como huele o sea es que deja el pelo espectacular así que este es el que me gusta utilizar y luego este de El Vive de L'Oreal que es específico para verano vale pone El Vive Aceite Extraordinario Shampoo Nutrición de Verano porque elimina la sal el cloro y la arena y lleva 6 aceites de flores preciosas entonces es para cabellos que están más expuestos al mar a la piscina etcétera huele genial y deja el pelo muy 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 hidratado entonces ya desde la ducha me gusta utilizar un producto que sea un poco como más específico para esta época del año aunque haya utilizado la mascarilla durante la exposición solar me gusta utilizar mascarillas también después en la ducha entonces me gustan mucho estas de L'Oreal del Vive las de Aceite Extraordinario también me gustan un montón esta ya lo he utilizado lo he utilizado el verano pasado y de verdad es que huele es que a ver a mi el coco y la vainilla en exceso me son muy empalagosos vale pero de verdad que huelen muy bien si os gusta el coco os va a encantar y esta mascarilla está muy guay porque puedes utilizarla tanto de día como de noche es decir y tanto en seco como en húmedo la puedes poner de noche como mascarilla durante toda la noche y luego al día siguiente aclararla utilizarla normal en la ducha dejándola un par de minutos y aclararla la puedes utilizar en seco para evitar el apelmazamiento del pelo o el encrespamiento genial o sea de verdad huele tan bien lo tengo sin estrenar porque todavía estoy acabando o sea estoy acabando la otra que tengo que es de Garnier pero estas son las que voy a utilizar ya en verano cuando me vaya de vacaciones y esta igual es de la misma línea de flores preciosas o sea si de aceites pero no huele a coco vale es igual y es como dorada además de hecho tiene como partículas doradas y huele también increíble o sea es que estas dos las he utilizado ya porque las he utilizado el verano pasado y por eso este año he repetido porque es que me encantaron como dejar el pelo como huelen como todo o sea es verano 100% y luego para después perdón y luego una vez a la semana o en verano intento hacérmelo más un par de veces a la semana lo que hago y eso ya lo sabéis porque los vlogs además os lo he enseñado y en mi rutina de capilar también lo que hago es coger la mascarilla mezclarla con aceite de argán que ya me queda muy poquito el que me compré en Marra que es el año pasado lo mezclo todo me lo hago igual de medios a puntas me hago un moño y me lo dejo pues a lo mejor si voy a estar limpiando ese día en casa pues me lo dejo todo el rato lo intento dejar pues eso como mínimo un par de horas para que el cabello se nutra así hidrate bien y luego ya me voy a duchar normal y me lavo el pelo y todo normal entonces también lo intento hacer lo que haría es mezclarlo con cualquiera de estas que os he enseñado y luego para después de la ducha también sigo hidratando el pelo utilizo un serum que este sí que os lo he enseñado ya y me encanta ya creo que es el tercero o cuarto bote que me compro porque me va genial y huele muy bien es también de L'Oreal Profesionel y se llama Lipidium Absolute Repair y es un aceite que pongo muy poquito nada a las dos pulsaciones y me la pongo en las puntas solamente que es para nutrirlas y evitar que se abran y la verdad que yo creo que este producto ha sido como la clave yo creo que desde que lo estoy utilizando que es desde el verano pasado la clave por la que yo he notado que el pelo no se me daña tanto y no se me han abierto las puntas tanto y por eso he aguantado sin ir a la peluquería creo que es la clave ese producto luego también este aceite me gusta un montón este también lo podemos utilizar como durante la exposición al sol o después lo que pasa es que como yo ya utilizo estos pues este lo utilizaría después pero vamos que se puede utilizar también porque lleva filtro ultravioleta es aceite de monoi y neroli con filtro ultravioleta de Garnier lo que pasa es que claro como es así impulsación es más aceite pues para mí me gusta más aplicarlo después de la ducha en húmedo que a lo mejor me es más fácil estar solamente con estos haciendo así flip 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 y pulverizando pero vamos que sepáis también que lo podéis utilizar mientras que os estáis poniendo al sol porque lleva filtro y de hecho a mí me gusta utilizarlo también después para poner ya algo en el pelo una vez que me lo he lavado que también lo esté protegiendo porque cuando salgo por la tarde a tomar algo en la terraza o me voy a tomar un helado o lo que sea también me está dando al sol y lo tengo que proteger entonces este me gusta mucho y huele bueno es que de verdad todo lo que lleve monoi me encanta o sea me encanta ya lo sabéis ay de verdad pero es que huele tan bien es que todo huele a verano o sea a mí en verano me gusta utilizar productos que me huelan a verano porque me encanta o sea me chifla y ya lo último que esto sí que ya lo conocéis y soy súper fan y lo llevo utilizando mil quinientos millones de años y lo enseño todos mis vídeos de favoritos es el serum de puntas de Deli Plus de Mercadona o sea me encanta me gusta muchísimo como me deja el pelo como huele lo utilizo siempre en seco para como ese acabado final para quitar el encrespamiento y hidratar las puntas y me va genial y vale cuatro euros y todo eso sería lo que utilizo para el pelo a ver habéis visto que son muchos productos pero obviamente no utilizo todos a la vez me refiero os he enseñado dos champús no utilizo los dos champús a la vez pues utilizo uno y después otro pero yo ya como que me lo compro todo para tenerlo en verano y bueno pues me gusta cuidar mucho el pelo en verano ya habéis visto que es importante hidratarlo y nutrirlo luego para protegerme del sol o sea como protector solar como tal tenéis un vídeo específico donde os hablo de la protección solar de todos los cuidados que tenéis que tener porque yo es algo que la verdad que cuido mucho porque me gusta mucho exponerme al sol me gusta mucho estar morena pero siempre 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 súper protegida o sea de verdad es muy importante no sabéis el riesgo que corremos y a ver tampoco quiero estar aquí pájaro de malagüero ni nada pero yo trabajo en el mundo farmacéutico y pues me muevo en ese sector y lo conozco mucho y lo tengo de primera mano sobre todo tema del niño es importante la conciencia solar de los niños no vale cualquier protector solar no vale un protector solar del supermercado de verdad o sea quien se gaste 5 euros 10 euros en un protector solar no se está protegiendo del sol siento decirlo así pero es así yo no confiaría ningún otro protector solar que no fuera algo de la farmacia lo siento me da mucha seguridad así que el control que lleva un protector solar de farmacia es exhaustivo perfecto y lo máximo que pueda haber entonces jamás me compraría un protector solar y menos a un niño ni a un bebé en un supermercado porque no porque la estabilidad de ese filtro ya se ha demostrado ya hay estudios es bajísima entonces tú te puedes comprar un 50 más pero en la media hora tienes un 20 y de que te está sirviendo de nada pero bueno ese es mi consejo bajo mi experiencia bajo mi conocimiento de lo que yo sé y luego aparte de eso importante o sea como dato para que lo tengáis en mente 4 quemaduras solares con ampollas antes de los 20 años aumenta la probabilidad de padecer cáncer de piel un 86% o sea que no es broma ¿vale? o sea no es broma el tema de proteger del sol a los niños a los adolescentes de protegernos todos pero de verdad o sea no es cosa de broma entonces por favor concienciémonos porque no somos conscientes hasta que nos pasa y nos llevamos un susto y no tenemos que llegar al extremo entonces por Dios protejámonos del sol dicho esto ya a mi chapa de loca de fotoprotector os enseño cuáles son los que yo utilizo ya sabéis que a mi me encanta la marca de Arroz Posay que la utilizo en un montón de cosas de productos en cosmética porque me gusta mucho y la protección solar es la que más o sea la que más me gusta la que más confianza me da la que mejor me ha ido siempre y la que repito año tras año entonces para el cuerpo utilizo esta broma invisible porque me gusta mucho de 50 bueno de 50 más que es la protección más alta que hay me gusta porque es muy práctica porque es transparente es invisible simplemente tengo que agitar y ya está o sea y luego simplemente es pulverizar y no tengo que extender con la mano entonces me parece muy práctica muy cómoda sobre todo en la playa que estás ahí pringada con arena con el sudor el agua y todo no tienes que extendértelo y me gusta un montón yo siempre utilizo el 50 más y mirad que soy morena que estoy morena que pongo muy morena pero es que de verdad no o sea tengáis el falso concepto de que si nos ponemos un 50 o un 50 más no nos ponemos morenos o sea soy el claro ejemplo de que no es así ¿vale? así que por favor ese mito fuera de la cabeza de hecho protegiéndonos del sol tenemos un bronceado mucho más bonito dura mucho más tiempo y es mucho más saludable entonces de verdad por favor fuera ya falsos mitos de si me pongo un 50 no me pongo moreno mentira miradme o sea soy el ejemplo de verdad y cuando a lo mejor ya estoy más morena pues ya en agosto a finales de agosto pues que a lo mejor quiero otra textura y tal pues lo que hago es ponerme un 30 estas aguas me encantan o sea son nuevas del año pasado ya usé el año pasado una que era hidratante con ácido hialurónico porque tengo la piel del cuerpo sequísima y no sé si os pasa pero cuando yo me baño en la playa y salgo tengo la piel que parezco un lagarto entonces me ayudaba muchísimo a mantener como esa hidratación cuando salía de la playa y estar más cómoda me he cogido la que lleva betacalotenos para dar luminosidad como que el bronceado quede más dorado y lo que hay que hacer es agitarlo bien ¿vale? porque es como bifásico y ya está simplemente hay que aplicar y esta sí que hay que extenderla porque aunque es en agua es transparente sí que hay que extenderla vale tanto para cuerpo como para rostro lo que pasa es que a mí para la cara siempre me gusta utilizar una específica y además siempre el 50 más sea a principio de verano o sea al final siempre siempre en la cara utilizo el 50 más diferencias entre un 50 un 30 no es el tiempo a ver no es el tiempo sí y no o sea al final mientras que te está protegiendo el filtro te protege igual un 50 que un 30 lo que pasa es que el 30 dura menos tiempo entonces te lo vas a tener que reaplicar con más frecuencia pero ya está ¿vale? o sea te puedes coger un 30 perfectamente te va a proteger bien pero si eres consciente de que te lo tienes que reaplicar más frecuentemente que un 50 más lo que no quiere decir que porque me compré un 50 más ya me lo ponga una vez y me valga para todo el día ¿por qué no? ¿vale? o sea después de cada baño hay que ponérselo cada dos o tres horas hay que ponérselo dependiendo del tipo de exposición que tengamos y luego para la cara 50 más siempre utilizo esta de Antelios de la Rosposei de Antibrillos porque es la verdad que es bastante densa el ponerla pero luego se te queda la piel mate pero mate completamente entonces me gusta mucho porque yo que tengo la piel mixta a la base de la cara me ayuda a no parecer una bombilla así que ya la llevo utilizando también varios años y me gusta un montón esa gente que se compra uno y dice que le sobra para el año siguiente o sea no lo entiendo porque entonces no se está poniendo lo que se tiene que poner y luego también os digo otra cosa jamás en la vida utilicéis protectores solares del verano anterior o sea nunca jamás si os han sobrado protectores solares a la basura o sea ya no te protege del sol ¿vale? o sea de un año para otro el filtro ya abierto el producto no protege del sol entonces por favor no reutilicéis no sigáis utilizando los protectores solares de años anteriores por favor y ahora paso a los labios también porque me gusta protegerme del sol también en los labios porque a veces se me queman no sé si os pasa a vosotras pero a mí los bordes se me ponen como muy rojos y me inflaman porque también me los quemo si no me los protejo entonces lo que hago es utilizar un bálsamo labial con protección solar ayer justamente cuando volvía de Madrid en el AVE me fui a comprarme revistas para el viaje y vi que con la revista él regalaban este de Sensilis que lleva un factor de protección solar 20 dije pues mira genial porque la revista me costaba 2 euros entonces este y eso nada es un bálsamo protector y reparador resistente al agua y con factor de protección solar 20 no se huele muy bien y no te deja los labios blancos ni nada entonces bueno la verdad que muy bien y luego para después del sol para el cuerpo y para el rostro lo que utilizo son after suns es nada más salir de la ducha porque es como que me calma un montón ni me refresca entonces estos justamente me venían de regalo con los protectores solares que os he enseñado antes con el de la respuesta y me venía este que se llama Postelios que me gusta un montón es en gel transparente y vamos es que huele súper bien de verdad y es un gel que se absorbe rapidísimo y la verdad que a mi me encanta y luego este que no lo he usado todavía porque me iba de regalo con el de Vichy que es igual leche solar after suns para cuerpo y rostro es en cremas o si no es en gel que me gusta lo del gel pero huele genial la verdad es que huele a verano me gusta utilizar after suns y luego sabéis que soy una loca de aceites para el cuerpo lo que me gusta es mezclar la crema del cuerpo la que sea la que estoy utilizando con un aceite más nutritivo y este me gusta un montón de DAF se llama derma spa goodness aceite corporal que además tiene como partículas doraditas huele genial y deja la piel muy 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 suave y además como con un tono así dorado muy chulo y luego para el rostro lo que utilizo normalmente a la playa siempre me llevaba agua termal este año he sacado un producto nuevo del arroz pues ahí friquillo y la verdad que lo utilicé el otro día cuando fui a la playa que solamente de un día de momento y me gustó un montón por lo que os digo porque la sal me reseca muchísimo la piel y esto me parece la bomba es una hidratante en spray se llama Toleriane Ultra 8 concentrado de hidratación calmante diario bueno va genial porque además el formato son 45 mililitros entonces está genial para llevar en el bolso creo que hay otro más grande y eso es para pieles alérgicas gente que tenga alergia también o alergia al sol o gente que está con racután o con tratamientos también para el acné o sea cualquier persona que quiera un hidratante o sea esto te hidrata igual que una crema normal que ahora a lo mejor en verano pues con la humedad que hay el calor que hace no nos apetece ponernos la crema protector solar maquillarnos entonces te puedes hacer esto pulverizar no hay que extenderlo con la mano y ya está y te hidrata igual entonces tú ya después te puedes maquillar o ponerte el solar o lo que quieras y la verdad que lo estoy utilizando para eso sobre todo para llevar en el bolso cuando tengo a lo mejor más tirantes o más sequedad y para la playa y a la piscina para evitar que se me deshidrate la piel y la verdad que genial se puede poner incluso encima el maquillaje de hecho mirad lo voy a hacer ahora por si queréis para que lo veáis pulveriza hasta que esté todo el rostro húmedo y ya está dejas que se seque que además se seca súper rápido no emborrona nada el maquillaje y me parece un productazo la verdad y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya servido de utilidad que os haya sido interesante contadme también cuáles son vuestros favoritos imprescindibles de verano y dejádmelo en comentarios y nada que os mando un beso gigante que nos vemos muy pronto voy a grabar ahora el vídeo para la semana que viene porque me operan de las buenas del juicio el jueves así que no estaré para grabar seguramente porque tendré la boca infladísima me quitan las 4 a la vez es cirugía así que nada ya os iré contando que tengáis una semana genial y os mando un beso gigante ¡Suscríbete!